Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes Tarek. Para mí es un gusto. Mi nombre es Jorge Núñez, soy director de Caleido Centro de Etnografía Interdisciplinaria y este es el último webinar del año académico que realiza el centro y lo hemos realizado en colaboración con el Laboratorio de la Imagen de la Universidad de los Andes dirigido por X. Andrade y por el Laboratorio de Antropología de la Imagen dirigido por Tarek Eliak. Para mí es un gusto por dos razones. Primero, Tarek es profesor de la Universidad de California en Davis donde yo estudié y su trabajo ha marcado mucho las formas en las que yo me relaciono con las imágenes y sobre todo un acercamiento que en esto creo que compartimos una visión crítica de qué entendemos por etnografía con Javier Andrade y con Tarek. El día de hoy Tarek nos va a presentar su nuevo proyecto. Es un proyecto que está en formación pero que está atado también a sus reflexiones en su libro La Imagen Incurable, que es un libro que hemos compartido en el centro, que lo hemos leído y que nos sirvió sobre todo para pensar las curadurías de NoData, que es una plataforma multimodal y multimedia, precisamente en donde tratamos de entender con experimentación qué significa la violencia. Yo con eso les voy a dejar ahora con Javier, quien vamos a tener una conversación. Hay una presentación primero de Tarek por unos aproximadamente 30 o 40 minutos y después X y yo volveremos para tener una conversación sobre el tema y sobre todo con ustedes y las preguntas que nos hagan a través del canal de YouTube. X, todo tuyo. Bueno, buen día desde Bogotá, en donde estoy basado en la Universidad de los Andes y ha sido a través del laboratorio de la imagen de nuestro departamento de antropología que hemos consolidado relaciones, yo diría, en el último periodo con Tarek Eljaik, quien es nuestro invitado hoy día. Tarek es profesor de UC Davis y coordinador del laboratorio de antropología de la imagen de UC Davis. Y yo lo veo como un tipo que siempre está encarnándose de una manera diferente. Por ejemplo, tiene una actual encarnación como un programa radiofónico que se llama Covitaciones y seguramente tenemos oportunidad de conversar de alguno de sus proyectos hacia el final después de esta charla. Nada más para contextualizar a la gente que no está familiarizada con el trabajo de Tarek. Tarek fue alumno de Paul Rabinov en Berkeley y ha extendido las discusiones, tal como yo lo veo, tú me disculpas Tarek, si me equivoco, pero me parece que lo que has hecho has extendido las discusiones sobre trabajo sobre experticia y tal que los desarrolló muy bien Rabinov hacia el mundo del arte contemporáneo, particularmente con tu trabajo y tu primer libro, La imagen incurable, a la cual refería Núñez, que es un trabajo sobre artistas multimedia y cineastas experimentales basados o relacionados con México. Y ese libro mismo, alguna vez hemos discutido esto contigo, Tarek, ese libro mismo está pensado curatorialmente. Entonces, a partir de ahí es cuando tú enlazas tu trabajo entre Rabinov y experticia, tu trabajo antropológico con curadores, con laboratorios curatoriales en la Ciudad de México, y lo enlazas muy bien con las discusiones que se venían discutiendo entre diseño y antropología a través del trabajo de George Marcos. Entonces, una de las cosas que hicimos, si no recuerdo mal, fue en 2012, publicamos una traducción del diálogo o el metálogo que estableces, el primer metálogo que estableces con Marcos, en el cual posicionas tu noción de diseño curatorial en el trabajo de campo. A partir de ahí, evidentemente, han habido una serie de movimientos en la disciplina que me resultan muy interesantes, estimulados muy fuertemente por el diálogo con artistas contemporáneos y por el diálogo de antropólogos y antropólogas que se mueven, que mueven las fronteras, que empujan las fronteras entre estos dos campos, que empiezan a repensar radicalmente, tú eres un excelente ejemplo de eso, empiezan a pensar radicalmente las formas de hacer antropología y el repensar el oficio mismo y el estatus de lo que se ha consolidado históricamente como qué es etnografía y qué no es etnografía. Bien, entonces, la charla que hoy tenemos, luego sacamos del manifiesto ya en 2018 por una antropología de la imagen que es como un posicionamiento que seguramente tendremos tiempo de discutir más tarde, que es posicionar una idea de un tipo de antropología que está mucho más experimental ciertamente que la tradición de la antropología visual que sigue ampliamente ligada al documental etnográfico y a los dispositivos de representación de lo que se ha consolidado como documental etnográfico. Entonces, tal como yo lo veo en este momento, esta es una gran oportunidad para discutir un proyecto que señala las nuevas transiciones que tú estás haciendo. Aparte de la imagen incurable, viene el libro sobre estética y antropología que va a ser publicado ahora en noviembre del 2021, que me parece que es como una extensión de la imagen incurable. No he leído todavía el libro porque todavía no está publicado y todavía no me has pasado una copia pirata. Así que... Está por llegar. Pero seguramente va a ser súper interesante para toda la gente que estamos metidos en la discusión entre antropología y arte contemporáneo, estética, formas experimentales de pensar el trabajo de campo y todo esto. Y ahora lo que nos presentas hoy día es como una cosa transicional, una cosa súper experimental. No es un proyecto que va a derivar en un libro, es un proyecto que va a derivar en una película. Se me olvidaba que Tarega, parte de antropólogo y radiodifusor, es curador de cine, ha participado del proyecto, de un ambicioso proyecto, que es el Istmo, 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 que recoge una serie de experiencias, de proyectos experimentales de Latinoamérica en distintos medios. Y entonces, seguramente hacia el final vamos a inquirir también sobre tus nuevas derivaciones, es decir, sobre las transiciones que estás haciendo ya hacia nuevas temas que están relacionados con las charlas de hoy y que seguramente tendremos oportunidad de discutirlo más adelante. Entonces, sin más, bienvenida a la gente que está en esta sesión. Bueno, agradezco a Caleidos, a la gente de Caleidos y a Jorge por ser de hosts desde Cuenca, Ecuador, y desde Quito, Ecuador. Y así estamos vinculados con Tarek, quien está en Roma en este momento. Entonces, más que bienvenido, Tarek, placer continuar las conversaciones y ojalá disfrutes. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación y quiero primero agradecer a Jorge, a Caleidos y al laboratorio de la imagen que tú diriges, X, en Bogotá. El retrato que hiciste de mi trabajo, un trabajo modesto en el senso que es un una manera de heredar, si quieres, la obra, la gran obra de Paul Rabinot en términos antropológicos y la gran obra de Gilles Deleuze en términos filosóficos. Y para mí, un libro es siempre un diálogo entre arte, antropología y filosofía. Y este es el el marco conceptual del grande libro de Félix Gattari y Gilles Deleuze que es filosofía. Entonces, hay tres maneras de pensar para ellos. La antropología es una manera de pensar, la ciencia es una manera de pensar y el arte es otra manera de pensar. Y hay siempre en el arte, en la antropología, en la filosofía, una antifilosofía, un anti-arte, una anti-antropología. En términos de anti-arte, tú como yo pienso que empezamos con la tradición conceptual de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp hace un un gesto muy interesante, ¿no? El gesto de Marcel Duchamp y tú y yo hemos hablado de eso también en nuestro manifiesto, ¿no? El número de antípodas que hemos editado juntos. Marcel Duchamp empezó como pintor. Empiezo como pintor, como pintor cubista y después futurista, pero el tren pasó tan rápidamente que entendió muy rápidamente que no hubiera podido ser el gran Picasso o el gran los grandes futuristas italianos, etcétera. Entonces, aun si era un gran pintor, decidió experimentar con formas de otra manera e inventó esta gran tradición del ready-made, ¿no? Entonces, este pasaje, como lo llama el historiador de arte Thierry Duduz en su libro sobre Marcel Duchamp, es un pasaje de la pintura al arte conceptual y al uso de materiales industriales no producidos con el gesto manual, ¿no? Entonces, para entender otra vez mi modesta intervención que heredé en mi forma desde el trabajo de Paul Rabineau es ¿qué pasa si vemos el pasaje entre etnografía al post-etnografía como el pasaje de Marcel Duchamp desde la pintura hasta el ready-made? ¿Qué tipo de ruptura está de qué tipo de ruptura estamos hablando? ¿no? Además de todo eso y voy a volver a estas cuestiones, la etnografía es una tradición modernista la etnografía es una invención modernista y a partir de este punto en el camino de Paul Rabineau soy no soy modernista hoy en día pero I have been modern ¿no? He sido modernista modernista es una posición contrapuntal en cuanto a la relación que tenemos con Bruno Latour y el giro ontológico en general que es un giro complejo heterogéneo etcétera pero pero que no puedo decir que no he sido moderna entonces el punto de partida para mí es lo moderno mi punto de vista es moderno y el punto de vista de mis interlocutores es moderno ahora la pregunta si hoy en día seguimos modernos es otra cosa y como lo dice muy bien Paul Rabino que falleció hace tres meses es una grande pérdida ¿qué pasa cuando lo moderno es ahora histórico? ¿cuál es cuáles son las sobrevivencias de lo moderno hoy en lo contemporáneo entendido como un cito de inquiry investigación la palabra investigación o inquiry de Paul Rabino viene de John Dewey que señala puntos de rupturas un breakdown en los conceptos que 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 rigen nuestros pensamientos nuestro pensamiento ¿ok? entonces ¿qué pasa con el concepto del don? ¿qué pasa con el concepto de la magia? ¿qué pasa con los conceptos modernistas de la etnopsicatría hoy en día en lo contemporáneo? entonces lo contemporáneo es lleno de sobrevivencias del periodo modernista y del etos modernista ¿no? la manera de conducirse se en lo contemporáneo y al mismo tiempo cómo creamos nuevos conceptos que o reocupan espacios modernistas o abandonan los espacios problemas de lo moderno ¿ok? entonces ahora voy a empezar mi presentación para mí lo antropológico es hoy en día en términos de lo contemporáneo una reconfiguración de lo humano porque para mí hay una ruptura entre el concepto del etnos y el concepto del antropos bajo lo moderno hay una equivalencia entre lo antropos y el etnos ¿ok? y ahora que hay una ruptura entre el antropos y el etnos ¿qué tipos de formas qué tipos de conceptos emergen en este contexto? ¿ok? entonces yo tuve la gran oportunidad durante mi trabajo de campo en México de entrar en conversación con artistas curadores que ellos grandes intelectuales trabajan estas cuestiones ¿ok? entonces yo a partir de una posición adyacente ¿no? escuche o intenté escuchar lo que mis interlocutores artistas curadores y antropólogos ¿ok? como estaban en el proceso de inventar nuevas formas de vivir en lo contemporáneo ¿ok? y todo eso en el contexto de lo que el antropólogo Roger Bartra llamaba la condición post-mexicanista ¿no? es decir una situación en la que en la cual la estética mexicanista modernista como en la película de que viva México por ejemplo estaba en un proceso de mutación ¿ok? entonces esta era la primera parte de mi trabajo la segunda parte es este nuevo libro sobre estética antropología donde continúo una nueva donde hago una nueva genealogía de lo moderno que rebasa el marco histórico filosófico de Michel Foucault que era muy importante para Paul Rabino que empezaba como a partir del renacimiento digamos a partir de Velázquez de las meninas de Velázquez y la propuesta que hago en este libro invito a algunos filósofos árabos del siglo XIII XII en particular como Averroes que para mí es uno de los primeros modernos entonces es una genealogía modernista que se extiende hasta el siglo XII XIII y hay algunos cuadros en la pintura italiana sobre los cuales escribo no voy a hablar de eso hoy pero es muy importante para entender lo que voy a hacer con el cine que para mí la cuestión es ahora que somos menos modernos pero hemos sido modernos qué tipo de creación podemos producir qué tipos de formas podemos experimentar con qué tipo de formas podemos experimentar ok entonces voy a abrir mi powerpoint ahora share ok share donde está el no lo ven todavía no no todavía todavía no ok ahora ahora todavía no ahora sí ahora sí muy bien ok está perfecto muy bien entonces el título de esta charla que es una charla sobre un trabajo en formación es cine y ensueño un diseño curatorial en preparación para Alborán entre comillas que es el título del del de la película que estoy haciendo ok entonces estaba diciendo que después de dos libros muy académicos pero al mismo tiempo experimentales de una forma son ensayos pero ensayos en el sentido que son ensayos conceptuales no son ensayos literarios donde continuó esta tradición de Louisiana basada sobre la idea que pensar es creación de conceptos pero la creación de conceptos es una manera de reconfigurar la imagen del pensamiento contemporáneo entonces es un pensamiento en imágenes y la imagen para mí es un sitio de investigación donde se abre la posibilidad de producir nuevos conceptos o retomar conceptos cuya sobrevivencia alimenta la creación de nuevos conceptos entonces es un diálogo entre lo nuevo y lo antiguo pero no es una ruptura entre lo antiguo y lo nuevo porque eso sería un gesto modernista o vanguardista por lo menos es cómo se puede curar una constelación de conceptos cuya afinidad nos ayuda a pensar prácticas contemporáneas ahora el cine etnográfico es una gran tradición modernista del cine es una tradición que empieza con una serie de discusiones sobre los primeros pioneros de la imagen en movimiento y del trabajo fotográfico tengo en mente edward muy bridge tengo en mente etienne jules maré y tengo en mente félix renault que era y ahora voy a intentar de hacer bella pelí este striscia de film son larghe 9 centímetro y no han perforación fueron girate a la stación physiológica de Charles Comte con un cron fotógrafo maré ahora es muy importante ver el uso de el tiempo en esta imagen félix reño era un cronofotógrafo pero era un etno cronofotógrafo que grabó imágenes durante la exposición universal de París y estableció un marco comparativo donde él caminaba como hombre blanco europeo y al lado de él ponía una mujer yoruba o de otras partes del África del oeste de la de las colonias francesas para medir el tipo o el modo de locomoción del africano y del europeo entonces es un marco comparativo racista un marco comparativo donde hay una deviación desde un estándar que es el modo de locomoción del europeo entonces el otro era siempre una desviación de de lo europeo pero lo que hicieron es que reconfiguró al trabajo de edward muy bridge al trabajo de etienne jules maré que eran los pioneros de la cronofotografía pero lo que es muy interesante en este trabajo de félix reño es que vemos un reloj vemos un reloj mientras en el trabajo de muy bridge y etienne jules maré había un grid en el background que era la medida del modo de locomoción del animal en movimiento o del hombre en movimiento entonces aquí vemos un uso del reloj del tiempo que mide la relación entre el instante y la duración renault realizó estas sequencias para confrontar diferentes grupos etnicos en sus movimientos y algunas reprisiones se hicieron efectuadas en la exposición etnográfica de París ok Estas discusiones sobre la relación entre imagen-movimiento, el instante y la duración nos llevó a un gran debate a finales del siglo XIX, al inicio del siglo XX, entre Bergson y algunos psicólogos. Y Bergson, como lo dice muy bien Gidlos en sus lecturas sobre Bergson y las imágenes en sus libros Cinema I y Cinema II, Cinema I titulado La imagen en movimiento, Cinema II la imagen tiempo, Bergson era muy crítico del aparato cinematográfico. Y él, de hecho, decía que el problema del cinema es que funciona como el intelecto, corta la duración en instantes y que en este proceso se pierde la autenticidad de la temporalidad de la duración. Entonces, los experimentos cronofotográficos de Muybridge, de Étienne Jules Marais y de Félix Regno eran contemporáneos a las publicaciones de Bergson en contra del cine. Y esto es un punto muy importante. Es decir, que Bergson ha condenado al cine. Y Dölus dice que, según él, su conclusión en contra del cine era precipitada. Dölus usa la palabra precipitada. Pero Dölus es un bergsoniano, entonces empieza una serie de libros para pensar lo cinematográfico en relación con la condena del cine por parte de Bergson. Entonces, este es por parte de Gilles Dölus. Un gran filósofo, según yo, Gastón Bachelard, escribió un par de libros en el cual criticaba a Bergson, diciendo que hay una intuición del instante y que la duración no es simplemente una historia de continuidad, que en la duración hay discontinuidad. Podemos decir, entonces, y no voy a pasar demasiado tiempo sobre eso, que la tensión entre instante y duración que vemos en los primeros experimentos de los pioneros cronofotógrafos como Muybridge, Marais, etcétera, se convierte también en un debate entre ciencia e imaginación. Es decir, que para Bergson, la ciencia moderna es la muerte de la duración. Bachelard, que era más duro vis-à-vis Bergson que Gilles Dölus, decía que hay un espacio que él llamaba, o hay una forma de pensar que es a la vez intelectual y a la vez imaginativa, que él llamaba el ensueño, o reverie en francés. Es importante decirlo en francés porque para Bachelard, rêve es masculino, el sueño es masculino, mientras reverie en sueño es femenino. Entonces, hay una tensión entre instante y duración, entre femenino y masculino, adentro de la emergencia del cine. Entonces, estos tres libros les recomiendo, y quizás podemos hablar de eso más adelante. Necesitaría otra intervención. Entonces, Bachelard, después de haber escrito siete, ocho libros sobre historia de ciencia, en particular la formación del espíritu científico, contribución a una psicoanálisis del conocimiento objetivo, donde decía que, cierto que empezamos con un punto de vista subjetivo, pero el espíritu científico es una ruptura con lo subjetivo. No para crear una forma de pensar objetiva positivista, pero para entender lo que podemos extraer de lo subjetivo, que no sea en continuidad con lo subjetivo. Entonces, empezar con lo subjetivo, pero una ruptura con lo subjetivo. Y a partir de esta serie de libros, empezó a escribir ensayos sobre los elementos. E inauguró lo que él llamaba una filosofía de los elementos, o una filosofía de la imaginación material. Para él, material elemental es la misma cosa. Uno de sus grandes libros, para mí, es El agua y los sueños. Ensayos sobre imaginación material. En este libro dice algo muy interesante. Dice que hay cuatro elementos en el sentido presocrático de la palabra que corresponden a cuatro elementos o materias, agua, fuego, aire y tierra. Y cada uno de estos elementos corresponde a un modo de terapia, él dice. Que hay criaturas, que los hombres son divididos entre cuatro tipos. Hay los que son criaturas del agua, hay que son criaturas del fuego, hay que son criaturas del aire, hay que son criaturas de la tierra. Y claro, Bachelard decía que hay combinaciones entre estos tipos de elementos. Entonces, hay personas como yo, por ejemplo, que son criaturas de agua, que también tienen relaciones con el aire. O hay quienes que viven en el mundo como fuego y agua, por ejemplo. Esto sería, digamos, una posición muy difícil. Entonces, él decía que la imaginación material o elemental privilegia un elemento sobre otros elementos. ¿Ok? Hace un par de meses, en el marco de esta pandemia horrible que hemos vivido todos, en Marruecos, no he podido viajar a Marruecos donde yo soy, donde yo crecí. Y la revista Cura, cura, curaduría, pero también cura, incurable, cuidado, terapia, etc. Me hizo un número sobre ritmos y me invitó a escribir un texto de mi elección. Entonces, yo pensé ritmo, ritmo análisis, que era uno de los grandes conceptos de Bachelard en el libro donde él criticaba a Bergson. El último capítulo de la dialéctica de la duración es una crítica muy aguda de Bergson y de su aproximación mística a la ciencia. Para Bergson había la vía mística y la vía científica. Y Bachelard, de un cierto modo, es un raro racionalista místico. Entonces, su proyecto era de acomodar sin eliminar las tensiones entre ciencia moderna y la imaginación. Entonces, escribí este texto que empiezo como una lectura de Bachelard, pero entré en un ensueño escribiendo este texto y me encuentré en la ciudad donde crecí, que es Tetuán, en el norte de Marruecos, que era una ex-colonia española hasta el 56. Y yo entonces crecí con pescadores, con redes, con un azul fantástico, pero también con el Estrecho de Gibraltar, que como lo diría Bachelard, es una agua violenta, una agua violenta entre España y Marruecos, entre Portugal y Marruecos, entre Argelia y Marruecos. También es una agua entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, entre agua caliente y agua fría, entre agua con alta salinidad y agua con baja salinidad. Es una agua también donde hay una formación muy interesante de olas, que no son olas generadas por el viento, pero que son olas generadas por la topografía muy compleja en las profundidades del Estrecho de Gibraltar, que puede llegar hasta los mil metros. Entonces el texto empieza como una reflexión, una cogitación filosófica, y concluye con un tono muy bachelardiano, es decir, íntimo y científico al mismo tiempo. Muy íntimo, pero no autobiográfico. En esta parte de Marruecos, todas las señalaciones son en español y en árabo. Mientras en otras partes del país son en francés y árabo, porque la parte sur del país era una excolonía, más que una colonia, era un protectorado, que no es exactamente una colonia. Mientras sigo siempre escuchando las producciones de mis colegas, amigos, amigas en México, y el trabajo de una joven escritora mexicana, Yasmina Barrera, escribió un bel libro que se llama, cuyo título es Cuadernos de Faros, donde empieza con sus sueños sobre faros. Entonces, estoy en buena compañía, estoy haciendo un trabajo que es personal, pero que no es autobiográfico. No tengo problemas con la autobiografía, pero yo no hago eso. La única cosa que quiero decir. Entonces, empecé a pensar, ¿qué puedo hacer con este environment de mi infancia, que es a la vez español y marroquí, que es a la vez océano y mar, que es a la vez ciencia, ciencias marinas, y imaginación, poesía, de una textura fenomenológica increíble, muy fuerte e intensa. Es una zona de pasaje. Donde estoy ahora en mi vida, mi vida modesta otra vez, estoy en una zona de pasaje entre dos libros académicos, decimos, donde hago una crítica muy fuerte de un cierto culturalismo de la antropología americana. Hago también una autocrítica de mi trabajo, que es a veces demasiado filosófico. Entonces, estoy de una cierta manera repensando el paso desde mi vida como curador antes de empezar mi formación antropológica con Paul Rabino en UC Berkeley. Entonces, para mí, escribir un libro sobre prácticas curatoriales en México era también una manera de criticar el mundo curatorial de donde yo venía. Entonces, la imagen incurable, aun si no hablo de eso, es también una manera de decir, miren estos grandes curadores en México, que son a la vez filósofos y curadores, cómo logran pensar lo curatorial a partir de la filosofía, a partir de la antropología. Pero, entonces, este diseño curatorial que estoy compartiendo con ustedes es una manera de decir, basta con las críticas de la etnografía, basta con la crítica del culturalismo, basta con la crítica del etnos, que es una característica de mi trabajo hasta ahora, una posición que afirmo y que continúo a mantener. Pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo hablar del Estrecho de Gibraltar, más precisamente el Mar de Alborán, que es al este del Estrecho de Gibraltar, donde yo crecí, el Mar de Alborán, sin hacer una autoetnografía, digamos, en el senso donde voy a divulgar mi historia familiar, los problemas de familia que todos nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo remediar lo que aprendí en dos libros, lo que aprendí en mi conversación con colegas como X, por ejemplo, colegas en Berkeley del Anthropology Research Collaboratory de Paul Rabinow, Anthony Stavrianakis y otros, ¿cómo hacer una película que es un second order observation film? Una película experimental basada sobre un tipo, un modo de observación de según orden. Entonces, un film sobre películas que tienen que ver con lo que Bachelard llamaría mares violentos o aguas violentas. Cada día entre Marruecos y España inmigrantes cruzan en pateras el estrecho de Gibraltar en los últimos 20 años es como un cemeterio. Es un drama continuo. Las fronteras entre España y Marruecos son cerradas ahora, por ejemplo, yo no puedo regresar por vía marítima a Marruecos. Tengo que tomar el avión para ir a la capital y desde la capital ir al norte porque hay una bronca entre España y Marruecos que podemos que podemos que empezaba desde el siglo 15 o el siglo 14. No es un problema colonial solamente. Entonces, es una zona muy interesante porque la imagen que están viendo es una es una es una fábrica ballenera establecida por los españoles en los años cuarentas en un en un en un en un un pueblo de pescaderos cerca de Tetuán. Y entonces hay una discontinuidad para regresar a nuestro nuestra discusión sobre Bergson y y y y y y y la imagen en movimiento. Y Bachelard dice una cosa muy interesante en su libro donde critica a Bergson nuestras historias personales son simplemente narrativas de nuestras acciones discontinuas y mientras narramos nuestras historias personales tenemos que acudir en la razón y no en la duración para generar una vera continuidad entonces para Bachelard lo íntimo de la del ensueño lo íntimo del de de la lo íntimo de la imaginación material o elemental entonces ya pueden ver que mi elemento de predilección es la agua tiene que ver con una tensión entre lo científico y lo imaginario ok ok entonces voy a concluir en un en cinco minutos entonces lo que hice es que empecé una serie de conversaciones con colegas no solamente en Marruecos pero colegas en Marruecos en San Francisco donde yo vivo empecé con una conversación con Mohamed Maluli que quien editó con varios oceanógrafos españoles un libro sobre los ecosistemas y los recursos marinos en el Mar de Alborán es una discusión que pueden escuchar en en el podcast y este programa de radiofónico de lo cual hablaba X el Mar de Alborán con Mohamed Maluli hay sonidos de delfines sonidos de pescadores saliendo para pescar en la alba etcétera después empecé una conversación con una bióloga y curadora del grande grande museo de ciencia en San Francisco el Exploratorium Museum of Science Art and Human Perception ella hizo una presentación muy interesante sobre cómo curar lo que no podemos ver en el océano entonces ella colabora mucho con artistas y oceanógrafos y después pues entré en esta investigación sobre hoteles subacuáticos que son digamos el sueño neoliberal lo más horrible que se puede pensar una noche en estos hoteles cuesta como tres mil dólares o algo así pero hay me interesa mucho esta arquitectura subacuática también me interesa el caso de la vaquita en el mar de cortes en Baja California porque hay también una bronca entre pescadores activistas y delfines que atacan a las redes de los pescadores que crea un conflicto muy interesante entonces hay un marco comparativo que quiero investigar también hay el trabajo de Cristina Iglesias también estancias sumergidas donde contribuye a la repopulación del mar de cortes con intervenciones de arte contemporáneo subacuáticas son 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 artificial coral reefs que después instala en el espacio del museo de un espacio de arte contemporáneo entonces hay un vínculo entre lo subacuático y lo terrestre y tengo que añadir también que hay un movimiento iniciado por Stephen Halmreich por ejemplo hacia una antropología acuática no entonces hay este movimiento más allá de la antropología terrestre que sucede a los conceptos que fueron concebidos adentro de una antropología terrestre funcionan o no funcionan cuando uno hace una antropología acuática y subacuática si el cinema modernista piensa de medium a través de su especificidad lo fotográfico lo cinematográfico lo radiofónico etcétera podemos pensar hoy en día una película experimental antropológica que toma no solamente la cámara fotográfica o cinematográfica como instrumento pero que toma también la agua como un medium un medium para pensar y crear nuevos conceptos y pensar a través de otro tipo de imágenes estos son pósteres de activistas de grupos activistas en Fnidoc que es otra vez cerca de mi de mi pueblo en el norte de Marruecos Stop Killing the Dolphins hay cada día imágenes en la televisión sobre el delfín Mular que es siempre el principal enemigo de los pescadores de Marruecos entonces hay una tensión entre los activistas que quieren proteger al delfín Mular y los pescadores que quieren deshacerse de sus intervenciones continuas Marruecos ha firmado el agreement sobre la conservación de las cetas de la mediterránea y la atlántica es decir que hay un el gobierno marroquí está en una situación muy difícil porque tiene que proteger la industria turística en el norte de Marruecos el norte de Marruecos es como la la riviera digamos de Marruecos entonces hay mucha real estate especulación inmobiliaria y entonces esta 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 confrontación entre pescadores y y activistas y y delfines crea problemas para el ministerio de turismo en Marruecos ok no tengo tiempo pero por lo menos quiero decirles que hay una tradición de cine etnográfico modernista de pesca ¿no? y uno de los grandes cineastas que es digamos el pionero el inventor de la palabra documentario John Grierson que hizo Drifters una una bellísima película sobre la industria de arranque en en el en 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 el Reino Unido y después hizo otro grande film Grant and Trawler quizás puedo puedo hacerle ver esta película solo esta un Bill y me om s when on to ho 事情 ¡Gracias! 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 Hay otra que quiero... que me gustaría que ven... Otras grandes películas de pesca, redes de Polstrand, con un soundtrack fantástico de Silvestre y Revueltas. Hay el grande cineasta italiano Antonio De Zeta, que es siciliano, que se considera siciliano más que italiano, y que hizo una película, un corto, titulado Contadini del mar, es decir, Campesinos del mar. Hizo también este corto, titulado Tiempos del pez espada, que quiero que ustedes vean. Ok. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 hay una dimensión, vamos a llamarla autoetnográfica por ahora. Entonces, el agujero con lo cual cierro mi charla hoy es el peligro del autoetnográfico también. Es decir, que Johannes Fabian lo dijo muy bien en Time and the Other, la supresión del autobiográfico es un crimen. Entonces, yo empecé a pedirme esta cuestión que también mi esposa, Fiamma Montezemolo, que es antropóloga y artista, me dijo, quizás tú también suprimiste esta dimensión personal. ¿Dónde está Marruecos en tu trabajo? O sea, que no quieres trabajar en Marruecos, está bien, pero hay como una erasure, no voluntaria, pero por razones personales autobiográficas que no voy a compartir aquí. Que todos tenemos. Entonces, hay la dilatación que te lleva a una imagen incurable, pero personal. No es la imagen incurable de teratoma, de curar, etcétera, que para mí son grandes grupos curatoriales, conceptualmente hablando. Entonces, ahí hay una imagen incurable que tiene una afterlife, una sobrevivencia. Pero para regresar a la segunda parte de tu pregunta, es la noción de diseño curatorial. Y me pregunto si lo que estoy haciendo es una exhibición o una película. Todavía no lo sé. O quizás es una videoinstalación, que la pantalla única no puede ayudarme. O sea, yo tengo que empezar a hacer el trabajo que tú haces, que para mí es una inspiración. Y entonces, es una exposición, es una película, es un film instalación, quizás. Es la sobrevivencia de mi práctica curatorial antes de convertirme en antropólogo. Y luego, una anécdota personal, yo apliqué a programas de oceanografía y no me tomaron. Entonces, yo, la antropología... Eres un oceanógrafo. Es por casualidad, no por casualidad, pero digamos que no era mi primer deseo. Entonces, esto no hay nada de... Entonces, la oceanografía me interesa como ciencia. Las ciencias marinas me interesan. Me interesa la biología marina en particular. Me interesa... Yo soy un gran fan de la marque, por ejemplo. La filosofía zoológica, el libro, la filosofía zoológica de la marque, es una obra maestra. Es filosofía y biología al mismo tiempo. Entonces, me interesa la nomenclatura binomial de Linnaeus y sus tensiones con los nombres que los pescadores dan a los pescadores o a los delfines. O sea, no hay turciob troncatus, delfines, delfis, etc. Hay delfín. O sea, soy enamorado a la vez de la nomenclatura de los pescadores y la nomenclatura científica. ¿Cómo se puede hacer un assemblage work entre los científicos y... No quiero usar la palabra vernacular, pero digamos lo no científico. O a la vez, otra vez de decirlo, cómo diseñar un programa de cine o una exhibición. O, como lo hago en la imagen incurable, que el pensamiento en sí mismo es un modo curatorial. Entonces, Tim Engle dice una cosa muy interesante. Entonces, dice que cuando estamos haciendo este tipo de conversación, estamos haciendo fieldwork. No tengo que estar en Marruecos para hacer fieldwork. ¿No? Es este el concepto de cogitación en la filosofía greco-árabe del siglo XIII. ¿No? Cogitación es ficción. Entonces, es como remote etnography. Entonces, no tienes que tener una experiencia directa para pensar. Porque en Bachelard hay, en la tradición atomística, etcétera, una relación entre lo concreto y lo abstracto. Todo es abstracción concreta. No hay una separación radical entre lo concreto y lo abstracto. Y Bachelard lo dice muy bien. Subjectividad, sí. Pero la abstracción no es muerte de lo subjetivo. Se necesita. Entonces, esta condamnación de lo abstracto en la antropología es algo que me irrita a veces. Entonces, yo pienso que el diseño cultural, el curatorial, es también una operación concreta abstracta. Entonces, es diseño cultural. Por eso el título de la charla era Diseño Cultural en Preparación para Alborán. Alborán. Pero Alborán puede ser Mar de Cortés también. No es Alborán empíricamente donde crecí o el sitio de investigación en sí mismo. Alborán para mí es como la película de... Se me pierde su nombre. Japón. Reguedas. O sea, el título del título del título es Japón, pero es un film girado en México. No tiene nada que ver con Japón. Alborán para mí es casi una mito poética, pero una mito poética de según orden, donde la ciencia también entra en conversación con esta constelación de imágenes acuáticas. Que necesitan un conocimiento muy bueno de la historia de la imagen en movimiento. Entonces, para mí, diseño curatorial es hacer antropología con imágenes en movimiento, pero imágenes incurables, a la vez personales y no personales. Y que tú compartes con amigos, estos son imágenes. Yo comparto eso porque ustedes son amigos en el sentido filosófico de la palabra. Saben que estoy haciendo un proyecto en formación. Entonces, este es para mí lo que en el cine es el interval entre dos instantes. Mientras Bergson dice que el interval es lo más importante porque es continuo, Bachelard dice, no, 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 el interval es lo más importante, pero porque es precisamente discontinuo. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, claro que tiene una relación con libro uno, libro dos. Pero no tiene nada que ver al mismo tiempo. Y eso es la fuerza de Paul Rabinow, es, you know, Marruecos, dos libros, PCR, dos libros, arquitectura, un libro, Gera Richter, un libro que tiene que ver uno con el otro, una cosa, el concepto del etos. Entonces, es una manera de decir que el diseño curatorial es una manera de, para mí en este proyecto me interesa el etos de la existencia marítima. O sea, yo soy obsesionado ahora con qué significa crecer cerca del mar y qué es el etos de la existencia de un osanógrafo, de un pescadero, etc. Entonces, este es el, this is the anthropological problem, este es el problema antropológico. Por eso es una película antropológica y no etnográfica en este sentido. Más o menos. Súper. No sé si Núñez o alguna gente, Núñez, creo que es tu turno para una pregunta. Y no sé si tenemos preguntas del público también, porque no tengo acceso a eso, pero... Tenemos. Súper. Pero voy a aprovechar para hacer unas mías primero. Muchísimas gracias, Tarek. Qué inspirador realmente y la forma en la que se hacen las conexiones. Yo tengo una pregunta que es muy, digamos, conceptual, más antropológica y una que va a irse un poco por el lado también de X, pero para generar una conversación que es más metodológica. La pregunta conceptual es la relación que tienes tú con la imagen y cuál es tu interés en la imagen, algo que he estado tratando de pensar. Recuerdo la conversación que tuviste con Alan Klima, que él fue mi director doctoral, entonces yo tengo una fuerte influencia de su trabajo sobre la imagen. Entonces, en el trabajo de Klima, para aquellos que no lo conocen, hay un interés de entender la imagen como realidad, pero no como lo entendía Bazán, ¿no es cierto?, que captura la realidad, sino que la realidad es una ilusión. Entonces, hay un interés en la imagen para volver a algo que... Lo tecnológico solo es evidente que nuestra vida cotidiana no es más que imagen-movimiento. Entonces, ese es su interés. En mi trabajo particular, siempre he estado interesado en qué se queda fuera de las imágenes. Por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo con Mateo Herrera sobre la historia de la NASA, mucho de nuestro material son fotografías del mar y cómo incrementa el número de pequeñas barcas que llevan cocaína al norte en el periodo de Rafael Correa. Pero, ¿tú puedes ver estas fotos satelitales? Lo que está pasando bajo el mar es que se han reconstituido los manglares y la fauna marina. Entonces, eso que queda fuera de la foto, que al final es también siempre pensar en que la imagen, ¿no es cierto?, un poco más berzoniano ahí. Entonces, lo que me gustaría es, y sobre todo porque me llama la atención esta conversación que tienes con tu pareja sobre el autoetnográfico. ¿Cuál es tu...? ¿Por qué la imagen y por qué no otra cosa dentro de la antropología? Siempre me ha llamado la atención y me ha llamado también la pregunta, puede ir para X también, pero esa sería la primera pregunta. Lo que dice sobre las imágenes satélites es súper, súper fascinante. En este ensayo sobre el Estrecho de Gibraltar, tengo una imagen de la NASA, porque los Estados Unidos tienen su centro de surveillance sobre el Estrecho de Gibraltar. o sea, entonces son imágenes de internal waves, de olas internas, ¿no? Y de hecho, entre paréntesis, Etienne Jules Marais en el 1885 o algo así, hizo una película, un corto de dos minutos, que se llama La Ola. Es una de las primas imágenes de olas, ¿no? Entonces, me interesa La Ola porque porque es una imagen en movimiento e imagen-tiempo al mismo tiempo y que necesita una distinción conceptual entre imagen e imagen de la imagen, como lo diría el gran cineasta chileno Raúl Ruiz, ¿no? La imagen de la imagen es picture en inglés, ¿no? Hay una diferencia entre picture e image, que existe también en alemán, no hablo alemán, pero digamos, en mi lectura sobre la etimología de la palabra build, hay una distinción entre imagen e imagen de la imagen, ¿no? Entonces, hay la cultura visual, si yo te veo con mis ojos, entonces tengo una percepción de tu cara, etc., de la textura de tu piel, etc. Este es visual culture, picture. La imagen es una cosa más volátil, líquida. No tienes la solidez de picture. Es decir, que la antropología de la imagen o la antropología y imagen para mí no es antropología de la cultura visual. Es antropología de... Lo voy a decir en inglés. Del coming into existence of the picture. Del nacimiento de un picture. Es decir, que lo que me interesa es... Por eso Bachelard... By the way, Bachelard reconoce la grandeza de Bergson. Solo lo que dice él es que... No solamente la materia es un agregado de imágenes, como dice Bergson. Bachelard dice que adentro de nosotros hay una materia elemental. En mi caso, digamos, agua. Hay imágenes acuáticas. Impresas. Que forman la materia a la cual se da forma. Este es el pensamiento ilomorfista. ¿No? Ilomorfismo, ¿no? Hile materia, morfe, form. Form of matter. ¿No? La forma de la materia. ¿No? La forma del elemento. Entonces, cuando hablo de imágenes, hablo de imágenes que son introspectivas. En este sentido, yo estoy de acuerdo con Alan. Porque Alan también, porque hace trabajo de meditación, tiene una práctica de meditación. La experiencia es solamente un fragmento de la práctica meditacional. La experiencia es solo un fragmento de la intensidad de lo que podemos vivir. Entonces, pero el problema del giro, del sensory etnography, ¿no? Por ejemplo, en la película de John Grierson, es de 10 minutos, ¿no? Es, Lucien Taylor retoma algunos pasajes de este film. Digamos que Grierson es el proto-leviatán en este sentido. Él lo reconoce. Lucien es súper, súper interesante. Pero el problema es que el giro sensorial, para mí, es una excusa para atacar al occidente otra vez. ¿No? Es decir, el occidente es visual. Las culturas no occidentales o las civilizaciones no occidentales son hápticas o no visuales, ¿no? Y yo, lo que me gusta en lo que dijiste de Alan, él también tiene problemas con esta tradición. Lo que dice Bachelard es que no es una cuestión de también criticar lo visual, que lo hace él. Él dice que la reverie, el ensueño, el ensueño es antes de la contemplación. La contemplación en el sentido de formación de subjeto-objeto. Yo te veo, tú me ves. Contemplación es conciencia. Entonces, en el sensory ethnographic turn hay touch. Entonces, hay una inversión de lo visual, hablamos de lo áptico, de lo sonoro, etc. Pero lo que Bachelard dice es más allá de eso. Hay algo introspectivo que nace en nuestro encuentro radical con el mundo. Y para él, el ensueño es a la vez un montaje intelectual en el sentido que corta el cosmos en mundos, pero también busca lo que él llama la imagen absoluta bajo la cultura visual, o bajo la percepción visual. Es algo de lo cual hablo en este texto que les puedo mandar. Entonces, estoy de acuerdo contigo que Bergson plus Bachelard es una forma de pensar lo antropológico y la imagen, pero no en el sentido de cultura visual, o de cine etnográfico, o de la representación, etc. No es data visualization o visual representation. Es algo más allá de eso. Y la otra dimensión de la cual X y yo hablamos en nuestra introducción al número sobre la antropología de la imagen es Deleuze, que habla de la imagen del pensamiento. Entonces, para él hay una imagen de pensamiento dogmática y hay una imagen de pensamiento crítica. Entonces, lo que estamos haciendo juntos ahora es pensar una crítica de la imagen de pensamiento dogmática. Algo así. Perfecto. Voy a dejar mi pregunta metodológica para otro momento. X, si quieres, hago una ronda más, pregunta tuya, y yo volvería con las preguntas del público. ¿Te parece? Yo no te veo en pantalla. La pregunta sobre metodología me gustaría escucharla. Ok. Si quieres, si quieres. Mira, a mí, y lo voy a poner en términos muy sencillos, la crítica que haces tú, la crítica que hace alguien en clima, la crítica que intento hacer yo al giro ontológico, siento que los antropólogos, ontólogos, no nos paran bola. No les interesa. Digamos, uno hace la crítica y empieza la conversación y ellos es, no. Y a veces tiene que ver algo también con que nuestras etnografías o nuestro trabajo empírico se parece muchísimo a la teoría de actor en red. O sea, cuando tú presentaste todos estos elementos completamente, que yo entiendo que viene la práctica curatorial, el diseño curatorial, viene de una conversación más amplia con George Marcus sobre lo multisituado, ¿no es cierto? Para él, la curaduría o el montaje, lo que le permite es precisamente que lo multisitado deje de estar localizado en cosas. Pero a veces siento que cada vez nuestros trabajos se parecen más a la teoría de actor en red. Y no sé si es la crítica que estamos intentando hacer, demostrar que hay otras formas de llegar a este tipo de pluralidad, a este tipo de colectividades. Pero no sé cómo tú has tenido esas conversaciones. Y sobre todo, me parece importante en el nuevo trabajo que haces, porque hay un debate muy grande en estudios de ciencia y tecnología, precisamente, ¿no es cierto?, de los laturianos, con los que no son tan laturianos, con los que vienen más de desconstrucción. Entonces, eso, no sé cómo... ¿Cuáles son tus interlocutores? Creo que es la pregunta, todo lógico. Súper bien planteada tu pregunta. Tu pregunta es muy difícil, ¿eh? Entonces, voy a... El primero filósofo que Latour ataca en We Have Never Been Modern es Bachelard. ¿Ok? Entonces, yo estoy en una defensa de Bachelard ahora. ¿Por qué lo ataca? Porque para él es demasiado moderno, ¿no? Porque separa la imaginación de la razón. Y yo vengo de una tradición, esta es la tradición a partir de la cual yo empiezo. Es la tradición de la antropología, Anthropology of Reason, de Paul Rabinow. Entonces, yo soy racionalista, pero es un racionalismo imaginativo, un racionalismo ensueño, no sé cómo se puede decir en español, un racionalismo revueur, de ensueño. Es decir que para mí es importante que mantenemos una posibilidad no de cortar, pero una posibilidad de... de discontinuidad, de una producción de lo nuevo, pero que no sea a partir de una tabula rasa, pero que sigue nuevo. O sea, no puedo aceptar esta tesis que no hemos sido modernos. Es la única bronca que tengo con Latour. El Latour de la pastorización de Francia, todo eso son grandes obras. ¿Quién soy yo para criticarlas? Pero yo empecé a tomar distancia con ellos a partir de este libro. Y entonces, yo pienso que las referencias en antropología, hay George con el montaje, yo pienso que el montaje es aún más interesante que la curaduría, para decirte la verdad. Porque la curaduría que hacemos, y que es una herramienta importante, todo el mundo es curador hoy en día. O sea, curador de tiendas, curador de banquetes, curador de todo. Entonces, no hay diferencia más adentro del concepto de curaduría. Mientras el montaje mantiene adentro de él mismo una capacidad de shock, una capacidad de forzarte a pensar lo impensable. Entonces, yo pienso que tenemos que retomar el montaje, hacer diseños curatoriales montajistas, y defender la tradición modernista. Es lo único que estoy diciendo, pero al mismo tiempo, es lo que me separa radicalmente de los laturianos. Y en antropología, pues, yo pienso que, sí, entonces, yo pienso que tenemos que crear nuestros propios conceptos. Esto es lo que, al final de cuentas, es lo más importante. Pero, entonces, ya, es una manera de conversar. Muchísimas gracias. Yo creo que estamos jugando en el mismo equipo. Sí, sí, sí. De fútbol. X, te doy el paso para que hagas una pregunta más y yo vuelvo con las del público, ¿te parece? O como tú me digas, no te oímos, estás sin audio. ¿Estás sin audio? Hay varias cosas que, nuevamente, o sea, emergen tantas cosas que nos da para una charla nueva, espero que en el futuro, coordinada desde las distintas universidades. y tal, ¿no? Pero, hay dos cosas que me interesan, ¿por qué? Y que están presentes, que nuevamente emergen en este punto de la conversación, y que están muy presentes en el libro La Imagen Incurable, que es esta crítica a la idea del giro, que, o sea, prácticamente cada mes, o cada semana, incluso en la antropología más contemporánea, hay un nuevo giro. Sí. O sea, el giro ontológico es el dominante, evidentemente, pero tienes otros giros, el giro materialista, tienes el giro, este, el giro incluso curatorial, como tú bien lo decías. Entonces, yo sé que tú eres crítico de eso, entonces, yo siento que, y me encantó que empezaras la charla citando a Marcel Duchamp, porque me parece que lo que tú, lo que tú tratas de hacer, es lo que Duchamp hizo en su momento, ¿no? O sea, como que el momento, modestamente, o sea, como, como, como que el momento en que el tipo iba a ser atrapado, por un tipo de etiqueta, en ese momento ya estaba un paso adelante, ya estaba escapando de ser dadaísta, o surrealista, o lo que sea, ¿no? O cubista, o lo que sea. Y creo que en esa, en ese tipo de pasajes, esa noción de pasaje que tú mencionaste en algún momento, me parece tan, tan importante, o sea, tan clave. Turbulantes, pasajes, pasajes turbulentes, también, ¿no? Pasajes turbulentos, sí. Turbulentos, sí. Eso me parece como, muy interesante, porque eso, eso ayuda también a apuntalar el tipo de trabajo que tú estás haciendo con este proyecto de film, y me encanta saber que no, que no sabes qué va a ser, ¿no? No sé. O sea, que eso me parece fascinante, precisamente porque, digamos, con mis estudiantes, lo que yo trato de transmitir es esta idea que pusimos en nuestro manifiesto, que es esta idea de moverse del etnógrafo como observador, del antropólogo como observador, o del antropóloga como observadora, a alguien que hace imágenes, que lidia con imágenes, lo que tú denominas Dimas Work, ¿no? Entonces, quizás precisar un poquito más cómo logras escapar al ser categorizado en uno u otro giro, o el momento en que ya te mueves hacia lo curatorial, por ejemplo, yo sé que tú tienes una posición muy particular ahí. Por eso estoy curioso por el libro, el nuevo libro de Sansi, porque hay formas de aplicar lo curatorial a la antropología, y hay formas, o sea, hay muchas formas, desde la gente que hace curaduría en la tradición de la antropología del arte, digamos, que es muy diferente a lo que tú haces, muy diferente a lo que hace con otra gente, ¿no? Entonces, ¿cómo te sitúas tú en todo este rol? ¿Por qué tanto malestar tuyo frente al giro sensorial, por ejemplo? Ok. Y yo sé que tú rescatas otras cosas, que no están afiliados al famoso giro ontológico, por ejemplo, la filosofía neomaterialista de Manuel de Landa. Sí, sí. Es otra onda. Sí, sí, es amigo, pero es otra onda, sí. Sí, 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 exacto. Eso es. Sí, sí, no, este es súper, ¿te acuerdas, X, que citamos, para mí, el más grande antropólogo, digamos, de la generación antes de George, Paul, etcétera, es Gregory Bateson, para mí. Es el gran protagonista de este nuevo libro. Y lo citamos tú y yo en nuestro ensayo, si me acuerdo. Bateson no tenía una catedra, no tenía una posición en la universidad. Empezó con, quote on quote, los primitivos, después fue a la cibernética, después a los delfines, tiene un ensayo sobre delfines increíble, y para él, la antropología, filosofía, psicología, era intermedial thinker. Era intermedia, era como el Marshall McLuhan de la antropología. Para volver a la pregunta de Jorge, ¿quién es para mí el nuevo interlocutor? Es Gregory Bateson. Porque él también está en diálogo con estos filósofos árabos del siglo XIII, hay textos donde habla de ellos, en una crítica, pero también hace una renovación de este pensamiento medieval. Lo medieval me interesa mucho. Y entonces, Bachelard, cuando habla de agua de reverie, no es simplemente sueño pacífico, etc. Hay aguas de lagos, que son tranquiles y pacíficos, hay aguas de ríos, pero hay aguas violentas del mar. ¿No? Entonces, porque yo tengo un malestar, yo pienso que hay una cuestión fundamentalmente personal. El estrecho de Gibraltar es un deseo infinito que no pertenece a ninguna nación. Entonces, para nosotros en el norte de Marruecos, Marruecos y España son las fuerzas imperialistas. tenemos que empezar un diálogo con la antropología anarquista también. Total. Hay Greber, que es una posibilidad, y hay Scott, que me gusta mucho, su libro sobre los zomias, me parece increíble. y entonces el pensamiento desterritorializado, el estrecho de Gibraltar y sus aguas turbulentas, me ayuda a pensar una antropología anarquista. Yo pienso que Paul no hubiera sido feliz con esta dirección, pero él conceptualizó una cosa muy interesante. Decía que nosotros, el grupo, somos anarco-racionalistas. Me gusta esta palabra. Somos, yo soy anarco-racionalista. Entonces, no puedo pensar con antropólogas que pertenecen a un giro. Es una manera de decirlo, pero sería interesante pensar el anarquismo, la antropología. Yo te lanzo ahí una, tú sabes que esa es ya mi onda ahí. Ah, sí, claro. Tú eres un verdadero anarquista. Pero con un giro patafísico, ese es el rollo. Y estaba pensando en la obra de, que ojalá algún rato, es decir, creo que deberías verlo por tus nuevas orientaciones, un falso documental hecho por el cineasta, digamos, estudió antropología, luego se hizo cineasta, Mariano Linás. Yo te paso a todo esto. Mariano Linás. E hizo un falso documental que se llama Balnearios, que es una cosa sensacional, que te va a interesar. Él es argentino, ¿no? Ok. Y, en fin, esas referencias te paso por interno después de un rato. Pero creo que hay empates. O sea, el momento en que pienso las cosas patafísicamente, ahí hay un montón de posibilidades también. Sí. Y, Jorge, lo que dijiste sobre lo empírico es muy importante para vincular lo que está diciendo X. Bachelard dice que el problema con el ensueño es que no tiene valor empírico. Es muy difícil de hablar de ensueño. Entonces, el image work es donde lo empírico y lo ensueño resonan uno con el otro. Porque no podemos abandonar lo empírico, pero Deleuze habla de un empiricismo superior, que no es el empiricismo being there. ¿No? Entonces. No, es fascinante porque a veces suena como una suerte de materialidad de los affects. A veces no es tanto eso, pero la imagen da esa posibilidad de realmente no poder situarla. Tenemos preguntas del público que me gustaría hacer porque me parecen que están muy, muy interesantes. Carolina Romero nos pregunta, quisiera saber, preguntar a Tarek, ¿qué piensa del documental Mi Maestro Pulpo? Este documental se basa en una humanización del pulpo. Excelente pregunta, excelente respuesta en la pregunta. Es un documental que la verdad me, me irrita muchísimo. Es un documental que, aparte del trabajo cinematográfico que puede ser interesante, pero Deleuze decía que, o sea, ¿es posible amar un animal non-humano? Es una grande pregunta. ¿Se puede desarrollar una amistad? ¿La palabra amistad es válida para hablar de multi-species, de relaciones intraspecie? Bateson lo decía en su ensayo sobre delfines. O pasamos a lo que él llamaba modos de comunicación preverbales y kinéticos, como cuando uno se enamora de alguien, ¿no? Este es un momento salvaje, ¿no? él dice, Bateson dice que es los únicos momentos donde hay posibilidad de crear correspondencias entre un lenguaje preverbal, kinético, y una disposición afectiva humana. My Friend the Octopus es una humanización de una alma en el sentido aristotélico, alma es decir, vida, ¿no? Pero al mismo tiempo, para nosotros que podemos hacer una crítica de este film, podemos seguir la gran feminista de Louisiana, Elizabeth Grosch, que habla de inhumanidad. Basta con humanities, tenemos que pasar al inhumanities, ella dice. Las inhumanidades, no post-humano, no una antropología más allá del humano, no, no, no. Esto es el giro ontológico. No, inhumanidades. Y la inhumanity para ella es, hacer precisamente lo que la mayor parte de los feministas no hacen. Ella hace una crítica fuerte de los feministas humanistas. Dice, tenemos que leer el hombre blanco, tenemos que leer a Darwin otra vez, tenemos que leer a Lamarck, además de otros, pero que no son europeos, pero no podemos dejar de leer a Darwin. Entonces, hay todo un pasaje muy bello en su libro sobre Darwin, se llama Darwinian Reflections, donde habla de, donde habla de, de las, de, de la noción de atracción. ¿Cómo, cómo somos atraídos por las cosas sobre las cuales escribimos, o hacemos películas, o curamos, ¿no? Entonces, la noción de atracción a mí me interesa mucho. Y, My Friend, The Octopus, es el opuesto de un film sobre atracción. Para mí es un film sobre domesticación, casi. Es la muerte del salvaje, es la muerte de lo salvaje, no el otro de la natura, el otro de la cultura. El salvaje como algo atractivo, que te, que te enloquece, ¿no? Entonces, o vives con un, un delfín, hay, 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 hay varias películas sobre, o sea, no grafos que quieren adoptar a delfines, son, son, son tentativas, mayores, ¿no? En este sentido. Tengo otra pregunta de Juan Fabri, que nos dice, muy motivadora la conferencia. La pregunta es, existe en la antropología un acercamiento al cine documental tradicional, pero ¿cómo la antropología puede acercarse a lenguajes más experimentales? ¿Cómo puede hacer qué? A lenguajes más experimentales, a lenguajes cinematográficos más experimentales. No, es, es, es el verbo que no, no entiendo, no escuché. Ah, entonces dice, existe, ¿cómo la antropología puede acercarse? ¿No es cierto? Acercarse es lo que no estás, sí, no entendía. Ok, como, approach become near. ¿Cómo se puede acercar? Eh, sí, a lenguajes más experimentales. Yo pienso que, que la película soviética, que la película soviética, el hombre con la cámara, es un, sigue siendo un modelo importante para nosotros. Y esto es la, es la, tenemos que agradecer a George, Marcus, por, por, por sus escritos sobre montaje y Eisenstein y Berthoff, ¿no? Habla de Berthoff, de una cierta manera, y yo voy a hablar de Berthoff de una manera complementaria. Berthoff, el hombre con la cámara, el hombre con la cámara, es un, es un empleado, among other workers, es un, es un trabajador, de imágenes, con otros trabajadores, ¿no? En las minas, en el hospital, en el registro de divorcios, etcétera. Pero lo que es más, muy importante en este, en este, en este film, que no es un film antropológico, en el sentido, no es un film etnográfico, pero es un film antropológico, porque repensa lo humano, en una cierta forma tecnológica, muy interesante, prostética casi, ¿no? Es filmado, basado sobre observaciones en cuatro ciudades, Kiev, Moscú, Leningrad, y Odessa. Pero no es un film sobre Kiev, Odessa, Moscú, etcétera. Es una compresión en un film, en una ciudad cinematográfica, cinemática. Yo pienso que esta, esta reducción de lo empírico en algo conceptual, y de montaje, para mí es el gesto experimental por excelencia. Que todavía, Tosig lo hizo a veces, ¿no? hay tentativas, pero yo pienso que lo, yo pienso que, the media form of the book, no es suficiente. Y no es decir que no tenemos que escribir libros o artículos, es la elección del antropólogo. Pero la pregunta de Juan, que saludo, es muy buena, en el sentido que, ¿qué es experimentación? Experimentación es experimentación con forma, o experimentación es, en el sentido de, 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 de Paul Rabino y Anthony Stavriana Kiss, anthropological tests, en el sentido de, hay un, un colapso, de, 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 de conceptos, y en este colapso, hay una, no una reconstitución, reconstrucción del concepto que ha colapsado, ¿no? Cómo crear, a partir de, de, del breakdown, de conceptual breakdown. Entonces, experimental no es solamente experimentar con formas, sin experimental, esta, esta distinción entre, you know, lo, lo escribí ayer en una nota, no me acuerdo de lo que escribí, pero lo experimental para mí es, no, no es solamente, forma. Esta es la gran contribución de Bachelard, dice que, la imaginación formal, es una cosa, pero la imaginación material, que para él es la imaginación elemental, ¿no? Es una posibilidad, hay varias, Juan, esta es mi, mi propuesta, ¿no? Es decir que, Ang, Deleuze dice, hay imagen movimiento, imagen tiempo, y hay imagen electrónica. Él va con New Media, Digital Media, Marshall McLuhan, ¿no? Fantástico, ¿no? A mí no, no, no es mi cosa, lo que me interesa es cómo podemos o rescatar o reinventar el concepto de Medium. Hasta ahora el Medium era cámara, radio, etcétera. Hemos llegado a la conclusión que Medium Specificity es demasiado modernista. Ok. Entonces, hay Intermedia, Transmedia. Yo pienso que todos nosotros hacemos algo así. Yo quiero, yo quiero algo más ahora. Y este algo más no es decir, vamos a dejar, vamos a olvidar la radio, y la cámara cinematográfica, y la cámara cinematográfica, vamos a dejarlo intermedial, etcétera, ¿no? Pero me interesa Water as Medium. Eso me interesa. O el Medium como Environment, o el Medium como un Milieu. El Milieu es un concepto científico y artístico al mismo tiempo. O sea, algo entre ciencia y arte, yo diré. Y bueno, Tarek, vamos a entrar en una fase experimental del webinar, porque la persona que nos ayuda técnicamente tiene que irse. Ok. Pero como hay muchas preguntas, nos vamos a quedar en vivo. Son muy, muy, muy interesantes las preguntas. Si tú estás con tiempo, por mí encantado de hacerlas. Entonces, nos quedamos sin conductor técnico. Y después, obviamente, cuando apaguemos la cámara, se quedará un largo en vivo de esta conversación. Cuando tú quieras intervenir, también lo haces. Les planteo las preguntas. ¿Le parecen? La siguiente pregunta es de Adriana Costa. Y nos dice, ¿es posible pensar paralelismos entre las estrategias del montaje, ensamblaje y las llamadas narrativas expandidas? Sí. Documentales transmedia, web talks, documentales interactivos, etcétera, que han proliferado en los últimos años. Sí. que han proliferado en los últimos años, pero es una continuación de una tradición que empieza en los años 60 y 70. Es decir que, Adriana, estoy de acuerdo contigo en el sentido que lo que viene después de la especificidad del medio, medium specificity del modernismo, es la intermedialidad. Pero la intermedialidad no es decir, en términos de cada, es una combinación de medios que tienen su propia identidad. Es en eso que el asemblaje de Deleuze, el assemblage work de Rabino, son muy interesantes. Porque en el assemblage work, o la teoría del asemblaje, los elementos que entran en el asemblaje, pierden sus características originarias, y se mutan. Y se convierten en algo diferente. A tal punto que no se puede relacionar con lo que era originalmente. Entonces, la radio en el transmedia no es radio. El cine en el transmedia no es cine. Hemos pensado que la curaduría era precisamente este trabajo de intermedialidad. Y yo pienso que sí. Pero tenemos que volver a esta noción presocrática, donde hay un movimiento introspectivo, un movimiento de exteriorización. Y no para establecer un isomorfismo entre lo interior y lo exterior. Porque como dice Bateson, cuando habla del hombre ciego, ¿dónde empieza el hombre? ¿Y dónde acaba el entorno? ¿A mitad de la cana? ¿Cerca de las manos? ¿Cerca del suelo? Entonces, yo pienso que hay un... Y todo eso es muy conceptual lo que estoy diciendo. Pero me gusta esta noción de modulación. ¿No? Entonces, yo pienso que lo electrónico es súper importante para... para pensar el futuro de la intermedialidad. Y yo pienso que la antropología todavía no es electrónico. No ha llegado a este punto electrónico. Por eso las imágenes de satélite de las cuales hablaba Jorge son muy interesantes. Y no es decir que... Es complicado. Por ejemplo, yo en mi presentación les enseñé fuentes que son podcasts, fuentes de cine, de film, celluloid, otros filmes que son ya digitalizados, ¿no? Pero hay algo... Hay algo en lo contemporáneo, lo contemporáneo, como cito de investigación, donde seguimos... Seguimos... We're still modernist. ¿Me entiendes? Hemos sido modernistas. Quiero repetir. No estoy un counter-modern. No soy un anti-modernista. Lo que estoy diciendo es que ahora que somos menos y menos modernistas, yo pienso que la etnografía que es modernista, ¿qué hacemos con eso? El cine, que es demasiado modernista, ¿qué hacemos con eso? Entonces, no sé. La verdad, no sé. Pero la intermedialidad nos va a llevar a cierto punto. Pero the concept of medium is breaking down. Es lo que estoy diciendo. Entonces, no sé qué viene después del medio. I have no idea. Quizás silencio, como Duchamp. Por diez años. No tenemos que hablar. Y trabajar en silencio. John Cage ya lo proponía. Yo pienso que este conjunto arte-antropología, arte-filosofía-ciencia y la antropología la pones donde quieres. O ciencia o filosofía o los dos. No sé si es arte. Esto es otra pregunta. Fascinante, Tarek. Y justo cuando hablabas de dónde empieza el humano o el hombre, uno se puede hacer la pregunta contraria que es dónde termina. Yo recuerdo en las clases de meditación justamente de Alan decía, si me cortan el brazo soy menos Jorge. Si no tengo los dos brazos soy menos. ¿Cuándo llegas al momento de completa extinción? Y de hecho fue esas conversaciones en las que yo empecé a trabajar es cuando la imagen deja de ser o la visualidad en este caso. Picture. Tengo que decir algo. Esto es muy interesante. Abicena, el filósofo irán persiano, siglo XI. Regresando a la pregunta de Juan y de Adriana, ¿no? que es un experimento. Él hizo un experimento que es el opuesto de sensory ethnography. Dice, si me corto las manos y los pies y los órganos reproductivos, es como un body without organs. Me evacua del sistema nervioso. Dice, aún ahí hay un wujud, la palabra es wujud que es existencia. Es lo que él llama un texto, un experimento introspectivo donde no soy yo Tarek, etcétera, pero existo. ¿No? Este yo no es yo yo soy, es yo existo, no es la misma cosa. ¿Cómo curar? ¿Cómo imaginar un experimento tan radical? No, claro, es un experimento it's a thought experiment, ¿no? Yo pienso que thought experiments, ok, provisionally, para hoy, decimos que thought experiments es lo que viene después de la intermedialidad, algo así. Algo así. José Antonio Figueroa nos pregunta ¿qué piensa de la obra de Eduard Zaid y su empeño en rescatar el humanismo intentando construir una gran narrativa de los fragmentos coloniales y la forma como incorpora su propia vida? En el libro de Roger de Anthropologist Curator tengo una conversación con Jorge hablo de de dos hablo de Eduard Zaid y de Viveros de Castro dejamos Viveros de Castro al lado por ahora, ok, porque su noción de colonización perpetua no la entiendo. pero Eduard Zaid hay dos Eduard Zaid hay el Eduard Zaid del orientalismo que no que con todo respecto no me conmueve no me convence hay demasiado un nosotros y un y un ellos es una crítica importante es el nacimiento del pensamiento postcolonial etcétera y hay que respetar esta intervención lo postcolonial para mí es más interesante que lo de colonial por ejemplo sus escritos sobre exilio son muy interesantes sus colaboraciones con Daniel Berenboim el conductor israelí su colaboración sobre el east-west diván por ejemplo su escritura sobre el cosmopolitismo viviendo entre Beirut Alexandria Cairo Estados Unidos es el Zaid que escribe sobre Glenn Gould el pianista es el Eduard Zaid que que no tiene el peso de la crítica a lo colonial es el Eduard Zaid que que piensa como diría adorno un late style el style antes de la muerte ¿no? y y este me me parece muy muy interesante el Zaid el su libro pequeño libro late on late style que es lo opuesto de su libro sobre intelectuales sobre Fanon sobre Gramsci etc está bien pero estos libros ponen demasiada presión sobre la alegría del pensamiento entonces me gusta este este Zaid reflectivo reflexión sobre autobiografía y si me nutren si claro X no sé si tú quieras comentar algo porque sé que tienes una descarga tal vez la más innovativa que hay también a la discusión en ciernes o pasas puedes pasar pasas muy bien voy a la siguiente pregunta en el film Alboran si se emplearán imágenes de archivo o found footage ¿qué papel juegan este tipo de imágenes en la construcción de films etnográficos en la actualidad? y la pregunta nos las hace Marco Pareja sin duda es un found footage eso no es decir que no voy a filmar este verano si nos dejan entrar al país que voy a filmar observar escuchar grabar pero voy a también a hacer investigación en los centros los archivos oceanográficos del Instituto Nacional de Tanger de Oceanografía pero a finales de cuentas lo empírico el observacional observational documentary no quiero imágenes directas quiero hacer algo donde hay una reflexión sobre el aparato cinematográfico cinematográfico entonces y sobre la origen científica del aparato cinematográfico es decir quiero pensar cómo los científicos marinos marine scientists oceanógrafos y pescadores cómo ellos curan el mar de Alborán y a partir de ahí buscaré imágenes que quizás vendrán del mar de Cortés o de Behring pero el estrecho que entre comillas en italiano significa stretto which means like it's tight es un interval cinematográfico el estrecho es un interval cinematográfico entonces Marruecos España no me interesa lo que me interesa es esto sería national culture etcétera lo que me interesa es la duración de un pasaje un barco que entra que llega de los azores y que va hacia Sicilia o Tunisia ¿cuánto dura este pasaje entonces voy a filmarlo como James Benning lo hace en sus películas cámara fija barca entra sale y después y después voy a remediar estas imágenes y voy a ver lo que van a evocar ¿no? entonces pero tengo que remediarla otra vez o si no es observación directa pero que es necesaria esta es la onda de Bachelard ¿no? pero después hay algo diverso pero que no te puedo contar lo que te puedo decir es que puedes ver la película de Gustav Deutsch que no he tenido el tiempo de enseñar hoy Film Is que es su respuesta a Bazin Bazin dice no no tenemos que cortar the long take ¿no? él dice no vamos a cortar 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 y ahí es la esencia del cine este miedo del corte no sé de dónde viene no sé si es un miedo es un malestar es como si hay una melancolía cuando se corte algo podría ser puede puede ser puede ser ¿no? puede ser con la realidad ¿no? o sea sobre todo Bazin André Bazin cuando está tratando de decir la captura de la realidad y como el arte se independiza es el realismo el que tal vez nos da miedo de cortar igual en etnografía yo siento que en etnografía a veces incluso cuando fundábamos el centro ¿cómo se va a llamar? etnografía interdisciplinaria oh qué qué innovadores porque no tiene nada de innovación ¿no? entonces yo también quiero cambiar el nombre de la Anthropology of the Image Lab son experimentos puede durar 10 años 5 años Anthropology of the Image no me gusta el of ahora ¿no? ¿is it Anthropology with the Image? quizás no sé quizás es no sé entonces tenemos también para regresar la prenda sobre experimentación todo no es there is a light an assemblage muere tenemos que aceptarlo una cosa por favor perdón una cosa que me parece que es importante porque supongo que hay estudiantes de distintos lugares incluyendo en mi seminario de Anthropología y Artículo de Curáneo una cosa que es importante es que cuando uno empieza o por lo menos yo siento esto que cuando uno empieza a posicionarse como un antropólogo con imágenes o con Image Work o desde formas curatoriales eso obliga a repensar el oficio de la antropología no solamente la noción de campo que ya o sea tenemos 30 años de crisis sobre ese concepto ¿no? no solamente eso no se trata de pensar el campo de expandir la noción del campo al terreno digital nomás y ya con eso se solucionó la cosa que muchas de las salidas que están pasando con la epidemia ¿no? eso es un problema o sea que tal como yo lo veo yo trabajo para la Benner Green Foundation de Nueva York y ahora los los postulantes tienen que tener un plan A el plan A es la etnografía ¿no? y como son estudiantes doctorales o postdoctorales siempre es un año en marruecos ¿no? y el plan B es un año haciendo en revistas por Zoom a marroquíes ¿no? o sea it doesn't make any sense lo que sí tenemos que repensar es no solamente lo que podemos hacer ahora no como efecto de la pandemia o sea la pandemia finalmente va a tener su duración y tal sino qué es lo que pensamos cuando hacemos antropología y hasta qué punto vamos a retener o no el así llamado método etnográfico y ahí me parece que entramos en una discusión que es mucho más interesante y esta esta idea de de que sí o sea de que toca incluso quizás despojarse de la etnografía está más que bienvenida o sea ¿cómo así vamos a tener una romantización sobre el método cuando ya ni los conceptos ni la noción de campo son estables? no tiene sentido tampoco sí y ahí me parece que hay una serie de experimentaciones muy interesantes ojo el territorio experimental es un terreno muy amplio o sea tengo acá por ejemplo conmigo el último libro de Hugh Raffles que es sobre piedras recordemos el anterior libro del tipo era sobre insectos pero ¿cómo se va armando un discurso que es o sea yo leo el nuevo libro de Raffles y tengo la sensación de que ya es una onda o sea ciertamente no es la antropología que se enseñan en las clases de genealogías del pensamiento antropológico entonces ciertamente hay una expansión o cuando leo Tobías Ries a terrenos o sea es otra onda y creo que tenemos que estar dispuestos y creo que eso supone que cuando enseñamos las clases de metodologías para ir al territorio más pedestre nos obliga a realmente introducir estas cosas con mucha fuerza para no continuar en ese entrampamiento de qué es lo etnográfico qué es lo antropológico etcétera etcétera creo en los años 70 me parece era un tipo de contexto donde antropólogos exiliados como Gregory Bateson pueden ir y enseñar platicar etcétera entonces es que somos en departamentos de antropología que es la más disciplinaria de las disciplinas aun si hay transdisciplinaridad la estamos haciendo juntos pero hay algo que yo estoy aprendiendo de ustedes que todavía yo no hago yo soy demasiado modernista estoy en un rollo solitario hago mis cosas etcétera pero la noción de colaboración para mí es algo muy importante y también un consorcio de laboratorios laboratorios de imágenes unidos unícense este para mí es para mí esto es política y podemos pensar eso más más adelante o sea un tipo de ok crear un espacio pedagógico curatorial que host que host como se dice that hosts este tipo de discusión que ya estamos teniendo de toda manera no es que pero si primera cosa de Paul Rabin method I'm not interested in it don't talk to me about method entonces venga yo te quiero agradecer perdón hay algunas preguntas que no voy a alcanzar a hacerte porque sé que estás con el tiempo hay una más una más ok Carlos Terán Vargas nos pregunta se puede pensar el concepto de image work en relación al montaje cinematográfico como gesto de intervención constante en la construcción de film work creo que está jugando precisamente con los conceptos que tú desarrollas ok ahora hay super pregunta film work en general es asociado con apparatus theory en los años 70 diálogos entre psicoanálisis y y y cinema hay un número de la revista comunicación sobre eso hay también un texto de Gattari que se llama el diván del pobre cinema el diván del pobre entonces film work en general en este contexto tiene que ver con el Dursha Bighton de Freud el trabajo de working through working through right trabajar sus propios síntomas y los efectos del malestar del paciente psicoanalítico entonces hay el capítulo 7 del dream the dream work en Freud la interpretación del sueño en general film work viene de este diálogo con la psicoanálisis a mí me interesa la psicoanálisis pero hay varios tipos de psicoanálisis entonces film work image work dream work curatorial work field work pero lo más importante es que significa el sufixo work este es otro tema entonces esto es otro tema yo tengo mi mi respuesta que encuentro en 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 esta tensión entre psicoanálisis de leuze y antropología pero montaje para mí es el image work por excelencia todavía no hemos inventado algo así es increíble el montaje bueno yo quiero agradecerte Tarek y X por invitarme a esta red de centros de la imagen en Kaleidos para nosotros ha sido un honor esta conversación y poder pensar juntos decidimos no planificar nada y ha sido una improvisación que para mí ha sido muy placentera espero que para la gente que estuvo viendo no haya sido un infierno pero muchas gracias muchas gracias Tarek muchas gracias X y te dejo a ti X y Tarek que despidan el webinar no para mí siempre un placer estar en diálogo con Tarek yo sé que vamos alguna reencarnación va a emerger en lo que viene ojalá desde desde el paraíso que estás construyendo en en Marruecos en Tetuán pensando en un centro de intercambio muy interesante en una zona que fue colonia española y ese vínculo con Latinoamérica ese vínculo África Latinoamérica va a ser una cosa muy interesante en fin ya veremos de qué formas y este y si un placer gracias a ti también Jorge y gracias por tu tiempo Tarek yo sé que estás en una hora ya nocturna en Roma supongo que te esperan los vinos de la alta bohemia es mi adolescente que me está esperando quiere salir pero tengo que agregar una cosa primero quiero agradecerlos me encantó esta conversación hay una libertad que encontré cuando viví en México que no encuentro en Estados Unidos por ejemplo hay una una forma de libertad y el opuesto de la libertad también en nuestros países pero hay algo muy muy particular en ciudades como Bogotá Ciudad de México etcétera pero como X lo sabe muy bien yo no lanzo palabras así en el aire pero les doy cita en Tetuán en este venue que estoy armando y y nos encontraremos una vez que esta pandemia está you know atrás de nosotros pero en serio pensamos una un encuentro ahí muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el video va a estar colgado como saben va a seguir grabando entonces dejen de ver nada más pero después vamos a editar y lo vamos a colgar para que lo tengan ahí muchísimas gracias de nuevo y fue un placer verles un abrazo hasta luego hasta luego chao gracias